Escúchame cabrones, tengo una historia que cantar a vos, empieza así, entro en un bar, bueno, no era un bar, más bien un club, como el club pelicano o algo así, ¿Conoces el pelican? Me gusta, está bien, pero en este caso no hablamos sobre el pelican, entro en el club, dentro de ese chaval, él hablando, aquí no sabes a quién, está hablando conmigo, el problema es que no sé lo que dice, para acabar de eso y de lo otro, no sé lo que quería, pero tenía. ¿Hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? ¿hablas conmigo señor? ¿hablas conmigo señor? Mirando los ojos de este macho, empiezo a entender su plan, está fichando esa tía bailando, pero ella es la mía, querida Rita, querida chica, está atrás de ella, eso es lo que quiere, eso es su juego, se bebe naga y naga y naga, se bebe guacati guac, se bebe flip floppy, ¿y tú qué tal? No le dejaré ese luceo, no le dejaré su son, este es mi sitio, este es mi bar, está mi tía, no me jodas cabrón, ¿quieres rodearme en este caso? Esa es tu intención, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor de todo, ¿hablas conmigo señor? No veo a nadie alrededor, hablas conmigo señor Hablas conmigo señor, hablas conmigo señor Hablas conmigo señor No veo a nadie alrededor, conmigo señor Quita tu cara de mi vista, no sé lo que quieres Es cierto que no me gusta, no es justo, no es lo que gente haría ser No tendrías que estar aquí al lado de todos Hablando conmigo, no entiendo el sentido Contarías una mierda y fichando mi tía bailando por ahí Así me pregunto, ¿qué te voy a hacer? Había esa cosa que tenía en casa que me ha pasado Mirando a ese tío acercándose a la gente El mirando y pensando, le metí a una hostión No sé qué pasó después, nadie le vi jamás Algo malo está pasando, algo triste está pasando ¡Venga, todos compañeros! Tío, este chico me crispa Viene por aquí haciendo el gran chulo Mírale lo que lleva Una camiseta holgada Unos pantalones holgados Pero demasiado grandes Tiene pinta como yo que sé ¿A qué le dedicas, cabrón? ¡Es un basurero! ¡Suscríbete al canal!